Me llamó mucho la atención el arpista Al día siguiente fui a conocerlo a su casa Primero de muchos MP3 que conoceremos hoy Me iba a dar una sorpresa Permiso Quique Hola Yo pensé que venía a ver arpas ¿Cómo están? Todo bien ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tocando? Bueno, estoy tocando un reggae Ajá, con arpa Con arpa ¿Le encontrás diferencia a la guitarra en reggae, al arpa? ¿Por más que tenga el efecto? Sí, bastante Bueno, la idea del reggae surgió más o menos con esta percha que lo uso en la mano Ah, esto no lo había visto La idea de la percha viene del armario Ok Que un día estaba arreglando mi traje Entonces se me cae la percha en el arpa Ajá Entonces hace un efecto ahí que nunca escuché Ajá Estuve probando varias veces Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ustedes por qué eligieron el arpa? Yo más bien por amor al arte Ajá Y... Pero fue decisión un día voy a tocar el arpa o pasaste por otros instrumentos Y... Por medio de mi papá Mi papá es músico también Ajá Les gusta varios instrumentos Ajá Y él fue el que te inculcó Sí, como vio que me gustaba Entonces él me dio las primeras notas La diferencia en los estilos de tocar de cada uno de ustedes ¿Cuál sería? ¿Qué te diferencia a vos de Sergio? Y a vos Sergio, ¿qué te diferencia de Quique? Yo creo que Quique está implementando un poco más un tema, vamos a decirle, más moderno Está implementando más equipos electrónicos, nuevos sonidos Y yo... Está más tecnológico Sí Yo me mantengo un poco más en lo tradicional Pero también tratando de implementar cosas nuevas Si hay poco interés, puedo decir A lo mejor de escuchar arpa en el propio país ¿Está sucediendo eso? Bueno, la verdad que no hay apoyo Realmente acá hay mucha riqueza musical Si no te vas en el campo Hay mucho valor Y mi sueño es que el arpa paraguaya llega a un instrumento típico A un instrumento de concierto como lo hacen los guitarristas Que sea solista en una orquesta Sí, puede ser solista en una orquesta Si uno quiere ser un rockero O si uno quiere estar en una banda de jazz La verdad que le queda muy bien el rey al arpa Ya que estaba bien acompañado, pedí un clásico ¡Gracias! 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 La casa de Quique tiene una particularidad Un cartel en la puerta dice arparoga En guaraní quiere decir casa del arpa Este proyecto familiar tiene una especie de templo en el quincho Allí muchísimos jóvenes se dan cita Unidos por el instrumento característico de los paraguayos Después de ver los anteriores A todos juntos quise conocerlos personalmente De la mano